Miren chicos que chula su casita, bueno esta es tan chula pero si tiene mucho espacio Ya están los conyacitos mamacita hermosa Siempre le cambiamos la comida, tenemos un montón de comida, tenemos un montón de agua Para ponerles les cambiamos su comidita, les cambiamos la comidita, lo mismo siempre Pero cuando tiene mucho mugre o popo o algo así Esas bolitas también llevan remos, los limpiamos con toallitas higiénicas Y son muy sanos y muy limpios, no tienen que creerse porque hace menos una hora, dos horas les acabamos de limpiar todo Y ya tienen todo cochino otra vez y el cartón todo bajado Pero son un poco cochinitos pero siempre tratamos de limpiarles lo mejor posible Hasta pronto, bye, saludos a Mari